¡Venga! 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 La frontera nos une Desde la cuna de los artistas Tengo mareas y tengo tortillas Al soltero te escucho mi mente Pa' que no bailes como los mandes Y por que no siempre la ves Con el sonido que tú me sientes Y ahora no es otra vez ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!